hola qué tal y bienvenidos a las reseñas de guardatiempo este reloj que veis aquí es un parnis pilot ultra gray parnis pilot ultra gris en español si lo preferís y sabéis que normalmente comienzo las reseñas pues explicando un poco la marca explicando la historia y mostrando el reloj de manera estática pero hoy vamos a empezar con el reloj en la muñeca porque es una reseña completa pero diferente quedaros este reloj lo viene el canal del reseñador os dejaré la tarjetita aquí y me llamó la atención no es un lanzamiento nuevo parnis watch es una marca china que tiene una historia complicada es una marca que se estableció en el año 2005 en guanzhou antes de que la relojería china fuera tal cual la conocemos y bueno se dedicó a comercializar fuera de china fueron unos pioneros en ese sentido su fundador que dicen que fue chiao jian hong pues bueno tenía era el propietario de la marca y también de las plantas de producción es decir era manufactura no eran un white laber como hacen pues otras marcas y bueno elevó los estándares de calidad de los relojes chinos hasta aquel momento pues impensable para que os déjame ver si estos dos los complementos se pueden ver que les gusta la lista a las cuatro veintes con carga de que sus sistemas que se pueden ver en algunos y el exámenes decir que la empresa pues es una marca que ha ido a menos de cada vez de cada vez la empresa que se encuentran en el estado en lo que a mí respecta pues he tenido muchos parnis en mi colección y sorprendentemente conservó la mayoría es decir es una marca que me gusta y como prueba pues este que tenéis aquí este es el parnis classic s 9 blue lo reseñé en la web y lo compré en 2017 aproximadamente lo usé mucho una vez que lo hubo comprado porque me gustaba me gustaba esta estética era diferente pero poco después de ese enamoramiento que nos ocurre pues fue a engrosar la lista de las cajas de relojes y ahí quedó hasta que bueno recientemente en este 2023 pues me volví a motivar por los relojes de cuerda por la simplicidad por el generoso tamaño por la elegibilidad y bueno quizá han debido a la edad me motive con ese menos es más que antes no lo entendía que me gustó pues me gustó el color gris de este reloj pilot de ahí lo del ultra grey me gustó que tuviera un día al esferil así cambiábamos y ciertamente no sé si el reloj es un parnis oficial o es un mod que le han hecho cambiándole esfera y manecillas de hecho en aliexpress tenéis multitud de kits para este tipo de calibres pero bueno es un reloj que me ha gustado y que por eso quería sacar esta reseña de hecho me ha gustado tanto que hasta adquirí la misma versión en azul no sé si le haré reseña o no porque es un poco repetirse pero bueno me lo decís en comentarios mira aprovechad ahora y me decís en comentarios si queréis que reseñe el parnis azul de hecho este reloj compré los dos en el 11 11 de de aliexpress el gris este ultra grey y el azul ultra blue en el 11 11 y me salieron por 55 euros cada uno en su versión con cristal de zafiro y es el reloj en el que os comentaba pues si perdía dinero aliexpress con los relojes es menos dinero de lo que me costó el parnis en su momento y bueno por 55 euros tener un reloj de acero inoxidable con una correa que no está mal no es buena pero no está mal zafiro caja de acero inoxidable y un calibre de cuerda pues es una pasada fijaros qué bonito con el segundero pequeño a las nueve de hecho este sigul st 36 o st 3600 es un calibre de cuerda manual es muy conocido un clon de él como decía del eta unita 6497 pero del vion 2 del elabore que va a 21.600 vibraciones por hora en vez de ir a 18.000 como van los unitas básicos y bueno donde destaca el reloj es justamente aquí fijaros qué pasada es verdad la ventana trasera es de exhibición desde cristal mineral pero tenemos una tapa roscada y bueno es que más se puede pedir no por 55 euros un reloj que he estado usando unos cuantos días como veis aquí en el doble de la correa una correa de genuina líder que ellos dicen firmada por parnis y bueno con una hebilla que es estéril no está mal una corona prominente de estilo cebolla así que ahora que lo habéis visto y os lo he enseñado un poco recito las las especificaciones como siempre las tenéis en la descripción del vídeo caja de 44 milímetros de diámetro sin contar la corona 12 milímetros de espesor ya lo he comentado cristal de zafiro doblemente abombado y fijaros qué buena la elegibilidad es un cristal muy transparente no era nada habitual tener cristal doblemente abombado de zafiro en aquella época y no lo sigue siendo a este precio la corona que esa presión la icónica esfera ultra gay o ultra gris y bueno una correa de cuero marrón de 22 milímetros de ancho entre las asas que seguramente es lo que menos me guste y que bueno para eso tengo aquí preparada esta diloy flieger que le va a ir muy muy bien resistencia al agua de 3 atmósferas y poco más que decir así que vamos al laboratorio vemos el loom porque si esta versión tiene loom lo ponemos en el crono comparador y continuamos aquí tenéis este par nispail o ultra gray en el crono comparador menos nueve segundos menos diez son buenas cifras aunque yo como soy maniático evidentemente lo voy a ajustar no me gusta que los relojes retrasen sí que ha pasado un rodaje de dos o tres días que lo estado usando ahora está con cuerda completa por si bueno es un reloj que quizás de 2018 ha estado mucho tiempo parado de ahí también el error de beat que 0,5 milisegundos es bueno no es buenísimo pero entra dentro de lo normal y bueno no se comporta nada mal este calibre sigul vamos a cambiarlo de posición para que lo veáis bueno una diferencia posicional muy baja de apenas cinco segundos sigue retrasando un poquito en esta posición así que bueno además de cambiarle la correa efectivamente lo voy a ajustar curiosamente ha pegado un salto a menos 10 si fuera así sería una variación posicional de 0 espectacular ahora que lo pienso nos decía que no sabía si iba a reseñar también el modelo azul o no si lo voy a hacer para ver cómo se comporta en el crono comparador bueno menos 13 segundos retrasa un pelín pero bueno una diferencia posicional pequeña de 3 segundos 5 va subiendo vamos a ver el uno uno de los atractivos de este ultra gray es que tenía alum y bueno siendo un reloj chino de este precio y de esa época porque no considero que sea un modelo actual me ha sorprendido a simple vista se ve que a la luz del día es blanco es decir el compuesto tiene que ser c1 y el rendimiento al menos inicialmente es bastante luminoso ya percibimos que las manecillas con menos superficie se van atenuando así que bueno esperaremos unos minutos y veremos cómo evoluciona no es necesario esperar demasiado para ver el efecto ya veis que si numerales y índices todavía son legibles pero las manecillas están desapareciendo unos materiales de hace unos años y es verdad que a simple vista todavía se ve perfectamente pero bueno ya sabéis la cámara al final lo que hace es acelerar exagerar lo que percibiríamos pues si han pasado tres minutos pues lo que habrían pasado en 45 minutos a humano está bien para el precio muy bien para el precio del reloj pero evidentemente sería mejorado este vídeo está patrocinado por mí es decir por la saga a contrarreloj paul davis un conjunto de seis novelas en las que si te gusta la relojería la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes en esclarecer asuntos de fraudes de robos de aseguradoras son tus libros los tienes a la venta en amazon tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel y la verdad que te recomiendo que los pruebes como no voy a incitarte a que los compres pásate por javiergutierrezchamorro.com donde se han publicado varios relatos gratuitos échales un vistazo y si te gustan adelante que vídeo salta no hay dale no ¡Gracias!